Bueno, hace un momento se ha podido apoyar a esta familia, quienes debido a un cortocircuito al parecer, se comenzó a prender su vivienda. Al promediar las 7 de la noche del día de ayer, una rápida intervención por parte de los bomberos y personal del serenazgo pudo evitar que una familia perdiera todas sus pertenencias producto del incendio de su vivienda. El hecho se suscitó a la altura del girón grafitos y diamantes, donde una vivienda se incendiaba. Para sofocar el fuego, se tuvo que romper ventanas y puertas. Serenazgo y los bomberos se valieron de baldes con agua con los que lograron controlar el fuego, evitando de esta manera que éste causara más daños materiales. Bueno, se ha roto la luna de vidrio para poder disipar el fuego, ¿no? Y se fue a controlar por agentes serenos y pobladores de la población de acá, de parte del último pradero de La Cantuta. La señora Miriam Rivero Ojeda, de 55 años de edad, propietaria del inmueble, con llanto en los ojos, se encontraba muy angustiada ya que temía por su vida y la de su familia. Muy buenas noches, señor agente del distrito del campo. Cuéntenos qué aconteció el día de hoy en Girón, los diamantes y los grafitos. Bueno, sí, al promediar las 6 de la tarde, se ha recibido un aviso a nuestra central, refiriéndonos que una vivienda se venía incendiando. Rápidamente nos hemos constituido al hogar. Lo peligroso de todo esto era que en el primer nivel donde se había dado inicio el incendio, se encontraba todo cerrado, no había propietario alguno. Simplemente con algunos vecinos y con la hermana de la propietaria, la cual se hizo presente, se pudo ingresar al domicilio y evitar de que este incendio se propague más, logrando sacar un inmueble, el cual estaba prendido. Finalmente, después de controlado el fuego, se removieron los escombros y los bomberos manifestaron que el incendio se habría dado a causa de un cortocircuito. ¡Gracias!